Esto es un puto caos, hijo. No te preocupes. Papi llegó. ¡Hola, tortolitos! Cinco minutos para declarar. ¿Ya están listos? Entonces, no hares un vegetal y tú no lo hiciste. No fue un terrorista, fue Vogue. Es un puto golpe de estado. Victoria Newman conformará un equipo que vigile a los super, por si te interesa. Todavía quiero luchar contra Vogue, pero quiero hacerlo correctamente. No cubierto de tripas y sangre. ¡Dame! ¡Lo siento! Nos vas a dejar a mí y a Elena en paz. Dejarás de perseguir a Starlight o filtraré esto. Ve que está viva. Tenía a un niño, la viva imagen de Homelander. No quiero que mi hijo tenga que pasar por lo mismo que yo. ¡Ryan, no! Necesito que me prometas que lo salvarás y lo traerás a mi lado. La gente adora lo que digo y se lo creen. Pero no les gusta la palabra nazi. Es todo. ¡Mikia! En donde está mi hijo! ¡No!